ANATIDAEFOBIA 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 Hola a todos, bienvenidos al canal de TGNSPANISH donde subo dos vídeos cada mes que no te puedes perder y para eso lo mejor que puedes hacer es suscribirte bueno, traigo un juego de patos patos terroríficos parece ser, incluso parece ser que yo no sabía que hay una fobia ANATIDAEFOBIA es como se llama el juego y parece ser que es la fobia a los patos asi que vamos a ver que tal esta play patos recogidos 0 de 8 feas metros hay como un miedo metro vale, que podemos hacer aparte de movernos toque algo vale, ok ratón cua 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 muy bien que puedo tocar cosas tambien no? aparte que leñes tío si que esta siniestro el ambiente patos un patito no es esto no es esto? ah si es con la E, es con la E yo debo buscar los patitos de goma amarillos vale pero puede ser que haya unos patos siniestros que baño mas raro gigante pero extraño extraño que me esten persiguiendo o algo asi he visto uno miralos mirad me mato osea te mata haciendo eso no puedo creerlo ah mira aqui lo explica bastante bien los patos han vuelto os ha dicho un poquito como se puede jugar oye el sonido que pasa que mal rollo por favor un poquito mas bajito no? que me esta dando bastante miedo estos patitos venga segundo intento hay que esquivar los patos eh lo que yo he hecho no hay que hacerlo tampoco le deis ah no 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 me mata uuuu tampoco le deis al click porque os salra sin querer oh my god os va a salir como el cursor veis? en la pantalla eso es porque he dado ya click sin querer Así que no le deis, simplemente con la E y manejándoos con WSD Podéis hacerlo Patito, 4 de 8 4 de 8 Hay muchos patos Ahí hay dos, ¿no? Está el blanquito de antes ¿Eso es un pato? ¿Eso es un pato muy siniestro? Me voy a acercar a él ¿Qué? ¿Qué leñes? Ha desaparecido El blanco es el que me persigue El otro no me ha perseguido, ¿eh? ¿Esta foto? ¿What? ¿Qué foto más rara? Vale, hay un pato blanco y un pato negro También me está mirando No me mire, por favor Ay, Dios, ay, Dios, ay, Dios ¿Eso nido? ¿Por qué? ¿Por qué el sonido? ¡Me queda un patito! Se ha abierto una puerta Escucha como se abren las puertas Y cruje todo Falta solamente un pato Si está aquí Lo tengo ¡Gané! Bueno La segunda me ha ido mucho mejor Hemos conseguido Esa victoria tan ansiada De verdad que estos juegos Dan más miedo De lo que uno se cree Cuando los descargo digo Esto tampoco dará Mucho miedo Y luego Fijaos en la música O sea El patito va por ti El patito va por ti Ten cuidado por ahí Bueno, bajamos la música Que yo tan fuerte no la quiero Gracias Bueno La primera he perdido La segunda he ganado Esta va a ser El desempate Según como quedemos En esta ronda En este intento Nos iremos contentos O nos iremos tristes Y esta vez No pienso tocar el click Así que No me va a pasar Como antes ¿Eh? ¿Vosotros a ver Si hay algún secreto? Me encanta Como se ríe el pato ¿Eh? ¿La foto quién es? Ya he tocado el click Al final ¡Jolí! ¡Qué manía con tocarlo! Vale, perdón Lo vuelvo a tocar Hay muchos teléfonos No lo ve muy lógico Que haya tantos teléfonos La verdad Son demasiados Patito En el armario no hay nada Llevo tres ¿Y afuera no hay nadie? No No hay ningún pato por fuera Lo que no sé Es lo que hace el pato negro Me da mucha curiosidad Mira, esta vez me han puesto Un pato en el baño Pato en el baño Seis de ocho Solo faltan dos patitos Chicos Yo no sé dónde está El pato malévolo ¿Eh? Pate Pate Pato malévolo Aquí tengo todos Vamos Vamos Sí señor Y mucho más rápido Venga, repito 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 Y el pato negro Y el pato negro Y el pato negro Este es el pato negro Vale Vale, el pato negro Genera miedo Si el miedo llega al máximo Es cuando perdemos la partida ¿Vale? Ostras El pato negro me da muy mal rollo Se va teletransportando por la casa Patito Mi primer pato de esta ronda He ganado dos He perdido una Y el pato blanco quiere su venganza Por supuesto Está por allí Un patito por aquí Parece que no Pato blanco Voy a aprovechar que está por ese lado Para ir por el lado contrario La tele ahí en En estática Vale Uno Dos Faltan tres Faltan tres No, no, no Está ahí, está ahí Está el negro Falta uno Y el pato normal ¿Dónde está? Qué mal rollo No lo veo, eh Escucho los pasos Está ahí, está ahí, está ahí Viene por mí Viene por mí Y el pato que falta Me falta un patito de goma Hay much Me han vencido los patos negros Cuanto más rato pasa Han salido como tres o cuatro patos de repente Qué leñes Miren como intento Esta va a ser mi victoria Vamos dos, dos, eh Como quede ahora No, 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 no Ya entiendo como funciona Ya lo entiendo Pato Pato Patito 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 ¿En la ducha? No, en la ducha no ¿Dónde estás? Es que hay que ir con mucho cuidado Porque es que te puedes Te lo puedes encontrar de frente Como me estaba pasando ahora mismo En el baño hay Uno Falta solo dos Solo dos Y vencemos Hay uno ahí en la cocina, ¿no? Sí, sí que está ahí No, no quiero mirarlo No quiero mirarlo No quiero mirarlo No se va Me mira como poseído Me sigue faltando un patito, tío ¿Qué está pasando? Está ahí dentro, seguro Está donde está el pato blanco Está ahí Y más patos Mira, mira Mira la vueltica, da la vuelta Dios, está lleno de patos negros También Vamos ¡Victoria! Uf Bueno Tres victorias, dos derrotas Así que En el global Hemos salido vencedores Chicos Si os ha gustado No olvidéis tocar el like Comentar lo que os ha parecido Y suscribiros al canal de DJ en Spanish Para más vídeos Que leña es la canción Madre mía Y nada más Que os quiero mucho Un abrazo muy fuerte Ya está La siguiente T-T- Bye-bye ¿Cómo están los patitos? Más o menos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!